La Natividad del Señor Pero todas las gentes saben que hoy es Navidad Que Dios ha venido a consolar a su pueblo por medio de este niño que ha nacido en la pobreza más absoluta Hoy se nos anuncia la paz, la buena noticia Tu Dios es Rey Pero hermanos, esto también nos debe hacer recapacitar ¿Qué hacemos para promover y buscar la paz? ¿Dejamos reinar a Dios en nuestra propia vida? ¿En nuestros corazones? ¿En el mundo que nos rodea? ¿En el mundo en general? La luz ha brillado en las tinieblas? Tantísimas veces la tiniebla que hay en nosotros no quiere recibirle Nosotros no lo recibimos Dios ha venido a su casa y los suyos, que somos nosotros, no lo recibieron Miramos para otro lado distraídos con las cosas de este mundo Pues que el mensaje de esta Navidad penetre en tu corazón hermano Recibelo, escucha su voz Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que Dios ama La luz ha brillado en las tinieblas